Oiga, el tema migratorio en Panamá ha causado mucho revuelo, porque se está diciendo por parte del Colegio Nacional de Abogados, particularmente, dice que lo que la administración de Juan Carlos Varela ha denominado procedimiento de regularización migratoria general, eso es el Servicio Nacional de Migración, por supuesto, es el crisol de razas de la administración de Martinelli, pero disfrazada. Dice que se asemeja mucho al crisol de razas, sin embargo, el gobierno dice que la diferencia es que en esta ocasión está pidiendo pajisalvo del MEF y la inscripción de la persona en la caja de Seguro Social. Ahora, se está comentando también que eso puede facilitar lo que se llama trata y tráfico de personas, que es uno de los tráficos más inhumanos de seres humanos. Los propios abogados están criticando eso, pero, sin embargo, hay un reproche, que en este caso las personas no van a tener que utilizar los servicios de un abogado. Yo lo pongo en la mesa para que ustedes tengan bien... Bueno, ese es uno de los errores que Panamá ha cometido históricamente, Guillermo. Primero hay que saber si es una medida para recaudar fondos para el Estado o es una medida para reglamentar la presencia de extranjeros en Panamá. Para poner orden. La primera, don Rubén. Lo que se dijo es que, recuerde que aquí hay lo que se llaman, hay varias figuras. Primero, varios tipos de visas. Hay una visa restringida, que es la de los chinos, cubanos, etc. Que ya no son tan restringidas. Lo que está ocurriendo, don Rubén, que dicen que eso fue una fuente de corrupción inmensa, porque les cobraban a los chinos... Primero de todo, para ponerlo en perspectiva, hoy día, para que se haga la regularización, se tiene que pagar entre 500 y tantos dólares hasta 2.000 dólares, 2.012 dólares. Entonces, eso para los que tienen nacionalidad restringida, repito, chinos, etc. Lo que trascendió es que dice que, el presidente señaló, y lo voy a citar, el Salud en Defensa de estos decretos, dice que son personas que van a pagar impuestos y seguro social, y que solo en la regularización de 10.000 chinos, el Estado recibirá 25 millones de dólares, dijo el señor Carrillo, el director de inmigración. Entonces, si estos 10.000 chinos generan 25 millones de dólares, les debo recordar que en las famosas ferias, estas, ¿se acuerdan ustedes del crisol de razas? El gobierno de Ricardo Martínez hizo 14 ferias de crisol de razas. ¿Sabe cuánto levantaron? 60 millones de dólares que fueron a parar al tristemente severo de pan. Ahora, lo que se está diciendo es que, con lo que se recaude en este nuevo modelo, va a ser 80% para el Ministerio de la Presidencia para hacer obras sociales, y 20% va a ser entonces para el servicio migratorio, nada más para ilustrar a la mesa. Para mejorar el sistema. El sistema, el servicio, el servicio de migración. O sea, 20-80 es la relación. ¿Qué le parece a Rubén y Sandra? Bueno, yo parto del hecho de que a mí no me gusta que un extranjero llegue aquí como único requisito porque va a pagar plata. Eso es no tener política migratoria. Tú dices, yo quiero... ¿Entonces cómo entraban los chinos aquí en Panamá y los españoles? No, diga. Históricamente. Cuénteme. Como agricultores. Y ninguno ejercía la agricultura. Esa es la realidad. La ley panameña de los liberales, antes de Torrío, antes del golpe militar, entraban todos los españoles, llegaban con el cuento de que venían como agricultores y que Panamá necesitaba agricultores para desarrollar el Darién. Nunca desarrollamos el Darién. Porque son también caldo de cultivo para los políticos. Entonces, ¿qué pasa? A mí sí me gusta algo. Si un extranjero viene aquí a Panamá, que es mi crítica, me gané el odio de un poco de gente. ¿Por qué? Porque no pagaban impuestos. Los extranjeros que entraron aquí en la ciudad del saber no pagan impuestos. No vienen conversionistas, Rubén. Sí, pero no pagan ni seguro social ni impuestos. Entonces, eso para mí... El tiempo me da la razón, Guillermo. Yo dejo que el tiempo es el mejor juez. Entonces, ¿qué errores hemos cometido nosotros en Panamá? Aquí ningún chino vino de agricultor y ningún español vino de agricultor en la historia de Panamá. ¿Qué es una política...? Lo que está diciendo es que puede convertirse esto en una nueva fuente de ingresos, es lo que está diciendo. Sí, y no me gusta eso, que no sea fuente de ingresos. O sea, que un ser humano sea visto con un círculo de dólares. Sí, porque lo vamos a chantajear. ¿Un colombiano por qué viene? Le mataron a su papá, le mataron a sus hermanos, dice yo quiero otro país. Buscando un mejor futuro, claro. ¿Por qué en Panamá no hay ticos? Aunque ya hay un bar ticos aquí cerquita de Omega Estéreo. Pero no es malo, Rubén, eso no está mal. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay justicia, la gente vive más o menos bien. ¿Pero por qué Panamá está lleno de colombianos? Porque en Colombia hay persecución, hay injusticia. Ahora nos llenamos de venezolanos. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay problemas. La tragedia venezolana. De nicaragüenses, porque hay problemas en Nicaragua. Entonces nosotros sí tenemos que poner orden. ¿Qué queremos hacer con esas personas? No es justo, Guillermo, que el taxi, los taxis en Panamá, aquí hay colombianos y hay venezolanos que tienen 300 taxis en Panamá. ¿De verdad? Sí, 300, así como lo oyes. Entonces eso es justo. ¿Y dónde está entonces la autoridad competente? Es la pregunta. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tener. Es un modelo fallido. Entonces fallido. Nosotros no podemos tener a ningún taxista extranjero o todo lo demás que nos pague seguro social. Bueno, es que... Pero por eso hay que poner orden. Yo sí creo que hay que poner orden. Hay que definir una política migratoria que nos lleve a poner en orden. Aquí hay gente que tú no sabes ni siquiera cuántas, cuántas personas hay de venezolanos en Panamá. ¿Dónde está la estadística oficial? Yo ayer se lo pregunté anoche, en el debate abierto, se lo pregunté precisamente a su director de inmigración. No me supo responder. No hay respuesta. Porque hay la teoría, hay la teoría, que no sé si es exagerada, de que en Panamá hay cerca de un millón de extranjeros. ¿Ok? Pero la pregunta es cuántos de esa gente son buenos. Creo que la mayoría. Pero también dentro de eso se filtran personas no gratas. Sin embargo... Tienes que hacer no solamente una política migratoria clara, sino también un sistema que funcione. De control, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Rubén en el tema del rol que tienen que jugar los abogados y que no puede ser que cualquier recurso que tú vayas a... Bueno, eso... O cualquier trámite que vayas a hacer en inmigración tengas que ir acompañado de un abogado. Yo he escuchado testimonios de extranjeros residentes en Panamá que son víctimas de abogados que les alargan innecesariamente los procesos y se los llevan durante años. Personas que tienen 10 años tratando de poner en orden sus papeles. ¿Tú qué crees que pasa al final? La gente dice, ¿sabes qué? No voy a arreglar ningunos papeles y me quedo así. Y eso fue... Y si me busco problemas, me lo busco. Pero es porque yo pienso que deberían denunciar a esos abogados definitivamente. Pero te alargan el proceso porque te están quitando dinero. Porque el negocio es vivir de eso. El negocio es vivir de que el sistema no funcione. Viven de la tragedia humana. Entonces ahí es donde tú tienes que hacer un sistema que no requieras un abogado para meter tus papeles. Déjame decirte, Estados Unidos que es el país de las reglas. Estados Unidos, si tú, de migración, la gente no le tiene miedo a migración, la gente va a migración porque pone las cosas en reglas. Dice, yo quiero quedarme, yo vine por seis meses pero voy a avisar, aquí voy a cambiarme esta residencia. O inversionista, por ejemplo. No, olvídate porque los inversionistas, por eso es que se han llevado los plomos en Estados Unidos porque con ese cuento de los inversionistas que el tipo que tiene tarjeta de crédito es bienvenido a Estados Unidos y esos fueron los que le dieron el golpe el 11 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Es igual que Panamá, también llega gente necesitada pero la gente se reporta. Migración, ¿cuál es el negocio de migración? ¿Negocio? O sea, ¿cuál debe ser el beneficio de migración? Que los extranjeros vayan y se reporten y digan, mire, yo me mudé de vía a Argentina, me mudé de Pasamiguelito a la casa tal, aquí estoy. Y migración debe tener el sistema y los recursos para mandar a chequear que ese tipo de verdad se mudó para allá. La supuesta diferencia entre Crisol de Raza de la administración de Ricardo Martinelli, la diferencia con el procedimiento de regulación migratoria general del gobierno de Varela dicen que radica en que ahora los aspirantes deben presentar solamente es un paz y salvo de la Dirección General de Ingresos que es del MEF y que están afiliados a la Caja de Seguro Social. ¿Qué le opina a usted de eso? Bueno, pero eso es con los pobres, Guillermo. Bueno, ¿opine? Ahí es donde viene mi pregunta. Ok. Los ricos que están viviendo. ¿Vienen como inversionistas? La que va a decir, don Rubén, que es normal, ¿ah? No, los que están viviendo en... Uno es el que viene por inversionista. Sí, sí, sí. Sí, esa es una cosa. Pero aquí, aquí, Guillermo, se hizo en la Ciudad del Saber. Vuelve, no, pero... ¿Qué es la que no vino el día que estuvo aquí presente el licenciado Jorge? No, 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 porque él tuvo un argumento que me gustaría... No, ese argumento yo tengo todo... Yo tampoco estaba ese día. Sí, pero ¿qué cosa es? Déjame explicarlo, Guillermo, déjame explicarlo. Aquí se abrió y lo abrió un gobierno PRD, que es lo que me duele, lo abrió. ¿Abrío qué cosa? El sistema para traer que todas las compañías... ¿Cómo se llama cuando tú tienes el... Las transnacionales que están a ustedes. Los incentivos. No, el cuartel general. Sí, sí, sí. Que traían el cuartel general, se venían para nuestro país y los exoneraban de impuestos. Entonces, esas personas, ¿qué pasa con esas personas? No pagan impuestos en Panamá. ¿Quién dijo eso? No, no pagan impuestos. Las personas. No, ¿sabes por qué, Guillermo? Por favor, déjame repetirlo. No, está bien. ¿Cuál era el argumento que usó el gobierno PRD que fue equivocado? ¿Cuál gobierno fue? El gobierno de Martín Torrijos. Ok. ¿Cuál fue el argumento? Yo soy autocrítico, Guillermo, y así me... No, usted es periodista. Soy periodista. Soy autocrítico. Entonces, esas personas vinieron aquí a Panamá ganando salarios enormes, pero enormes, pero no pagan seguro social. Pero ha tenido beneficio al país. Todas estas empresas grandes... pero ese es el argumento de Jorge Aerosemená que no estoy de acuerdo con eso. No, 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 no es el gobierno. ¿Por qué un tipo va a ganar 28 mil balbojas y usa mis calles, usa mis semáforos, usa todo, protegido por la policía nuestra y no paga impuestos? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿De qué estas transnacionales se las pelean en todos los países? No, no, señor. El único que se las peleó fue Panamá. Costa Rica lloró cuando se le fue Intel. Cuando se le fue Intel. No, pero Intel es otra cosa. No, no, Costa Rica. Yo conozco una empresa aquí, transnacional, que la única panameña tiene 24 extranjeros y la única panameña, ¿tú sabes quién es? Una recepcionista que gana 500 dólares. O sea, eso es ganancia para un país. No, y cuando quiera nos sentamos y discutimos. ¿Cómo lo hizo Nicaragua? ¿Nicaragua qué hizo? No se trajo los cuarteles generales, se trajo las fábricas para Nicaragua, para que le den empleo al nicaragüense. Pero tenemos que irnos, Rubén. Estos temas hay que discutirlos porque los partidos políticos no quieren discutir estos temas. que el hecho de que ven aquí las transnacionales es algo positivo porque sienten que hay confianza. No, señor, no es positivo. Bueno, no vamos por ahora porque son las 8.30, el equipo de Infoanálisis. Alexandra Silvio. Rubén Murga. Y Guillermo, Andrés, que tengan ustedes un excelente 15 de junio.